¿Qué es la función de pintar? Tenemos esto, pero esto es muy cutre. Hemos hecho algo que simplemente nos pinta un spray en pantalla en la posición inicial. Vamos a hacerlo un pasito más avanzado. Las funciones de pintar, ¿quién las debe hacer? Un sistema de render, ¿no? Bueno, hacemos un sistema de render para empezar algo básico, pero antes de hacer el sistema de render, nuestro sistema de render ya va a empezar a usar memoria dinámica. En particular, la memoria dinámica la vamos a querer para cosas como esta. Nuestra pantalla ahora mismo está definida en 640x360, pero muy probablemente vamos a querer que el usuario elija la resolución. Si el usuario elija la resolución, el bloque de memoria que vamos a necesitar va a ser distinto en función de la resolución, o incluso si permitimos al usuario que cambie de resolución, tendríamos que decir ya no uso este bloque, ahora uso uno más grande o más pequeño. Así que esto normalmente lo vamos a crear como memoria dinámica porque a veces necesitamos más y a veces menos memoria. Pero claro, esto si lo hago yo a mano, ¿qué hago? Hago cosas como esta, ¿no? Defino un puntero, screen, aquí lo inicializo a null pointer, ¿vale? Screen por defecto es null pointer. Y entonces cuando empieza mi aplicación yo hago aquí esto y digo, bueno, pues ahora voy a ponerlo así, ¿sí? 360 y aquí ya esto, width y esto, height, ¿sí? Y ahora que ya tengo un width y un height paramétricos, ¿vale? Lo que haría es aquí reservar, ¿cómo reservo mi pantalla? ¿Así? Ah, no, vale. Se llamaba screen, sí. Ah, screen new. Screen new. ¿No te acuerdas del tipo? No. ¿No te acuerdas del tipo? Sí, ¿qué más? Entre paréntesis. ¿Entre paréntesis? No, entre corchetes. ¿Entre corchetes? Ya. El cast, el meeting. ¿El heathen otro? ¿El heathen otro? No, uno por el otro. ¿Así? No. 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 Me da sugerencias, ¿eh? A ver, ¿alguien que le eche una mano? Screen igual. Ah, screen igual, vale. Vale, vale, screen igual, ¿qué más? ¿Intento compilar eso? A ver qué dice. ¿No? A probar. No. ¿Qué pasa? A ver, he cometido errores aquí antes. ¿Qué error hay ahí? Ah, que pongo constante. ¿Qué pongo constante? ¿Qué error hay en esa línea? Es esta. Ah, que no tiene tipo. Eso es lo que me está diciendo, que estas no tienen tipo. ¿Sí? Vale. Y ahora, el error aquí. ¿Qué dice? Estoy intentando reservar una especie de array bidimensional, se lo estoy asignando a un puntero unidimensional. Dice que eso no le mola. Los tipos de lo que devuelve new, ¿vale? De lo que esto devuelve y lo que esto es, no coinciden los tipos. ¿Vale? No lo puedo asignar. Si quiero reservar un array unidimensional, que es lo que tenía antes, pues hombre, lo hago de una dimensión, ¿no? Así. ¿Sí? Make. Compila. ¿Sí? Ejecuto. Ya estoy oyendo comentarios de fondo. Ejecuto. Funciona. ¿Me salgo? Nimu. Pero, ya he oído comentarios. Esto no está bien, ¿verdad? Si hago new, tengo que hacer delete. ¿Vale? Bien. ¿Dónde hago delete? Al final. ¿A ver? Por ejemplo, aquí. En el mismo ámbito. En el mismo, ¿qué? Cuando cierra el mismo ámbito. Sí, el ámbito es el de main. Antes del return cero. Antes del return cero. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Delete corchete. Delete corchete. Y el ámbito crin. ¿Sí? ¿Ya está? Yo creo que no. Vale, alguien dice yo creo que no. Voy a compilar. Para ejecutar. Esto funciona. ¿Cómo compruebo si lo que estoy haciendo tiene problemas de memoria? Con Valgrin. ¿Cuántos estáis usando Valgrin? No pongáis, no pongáis ni una sola línea de vuestro código sin usar Valgrin. Es un aviso para navegantes. Lo doy todos los años. Mucha gente no me hace caso y luego llora. ¿Vale? Valgrin. Ejecuto Valgrin. Se ejecuta esto con Valgrin. Salgo. 111 reservas. 111 liberaciones de memoria. He reservado. ¿Qué pone ahí? Un millón de bytes. Y lo he liberado bien. Todos los bloques del GIP se han liberado bien. No hay problemas. ¿No? Todo bien. Perfecto. Muchas reservas, muchas cosas para lo que hago total, que no es nada. ¿No? Porque es el Winnie o el Fade. ¿Él? Pues son muchos espacios. No. Porque esa reserva es una solo. Estoy usando otras cosas que hacen reservas, como por ejemplo el IPX11 y cosas de este estilo. Eso no son cosas mías. Dime. Pero si hay una excepción antes de que llegue al return. Buena pregunta. ¿Qué pasa si hay una excepción antes de que llegue al return? ¿Por qué? ¿Cuántos sabéis lo que son las excepciones? ¿Uno? Las excepciones son, digamos, una forma de controlar errores que ocurren a veces para no tener que estar metiendo en el flujo del programa las todo el rato comprobaciones que no forman parte del propio algoritmo. Es decir, si yo estoy haciendo un algoritmo que calcula cosas y reserva memoria y calcula cosas, yo quiero ver en mi código, como estoy viendo aquí, lo que hago. No quiero estar viendo que reservo una cosa, miro a ver si se ha reservado bien, hago una operación, miro a ver si se ha hecho bien, hago otra, si no se ha hecho bien, hago 20 cosas. Y entonces eso me ensucia, digamos, el código principal de lo que estoy haciendo. Para eso se inventaron las excepciones, para que cuando ocurre algo, esa excepción, digamos, se lanza y digamos que el flujo normal de la ejecución se vea alterado. ¿Por qué? Porque se produce una excepción, no se continúa ejecutando donde estamos, sino que se va hasta el ámbito más cercano que tenga un catch para coger la excepción. Y eso puede ocurrir en el mismo ámbito que estamos o en ámbitos anteriores que nos han llamado, porque se va propagando la excepción por la pila de llamadas hacia atrás. ¿Vale? Si nadie coge la excepción, al final lo que ocurre es que C++ llama a Terminate y se graba el programa. Una excepción la podemos lanzar a mano o puede producirla algo de lo que usamos. Por ejemplo, este new, este new mismo podría provocar una excepción. Podría provocar una excepción de tipo badalog. Pero imaginemos que yo aquí hago cálculos o que el process events este de aquí produce una excepción en algún momento. ¿Vale? Así que imaginemos que aquí se lanza una excepción que se hace con throw y throw lanza un objeto como excepción. Yo puedo lanzar cualquier cosa, en particular puedo hacer un string. Por ejemplo. ¿Sí? Lanzo una excepción. Make. Y ahora ejecuto. ¿Veis lo que sale? Terminate call after throwing an instant of char const, que es lo que he lanzado como excepción. Abortado core generado. Terminate, que es lo que pone ahí, es la función que se ha llamado porque no he hecho catch. Como no he hecho catch, la excepción se ha propagado por la pila, ha llegado hasta el main, que es donde estaba yo. Nadie hace catch. Se sale del main. Se llama terminate porque nadie ha capturado la excepción que ha sido lanzada. ¿Problema con esto? Este. Ahora ya tengo un leak. Ahora, haga lo que haga, ya no estoy seguro de que delete se llame. Delete puede que no se llame en algunos casos. Yo he hecho new y puede que no llegue nunca al delete. Si esto me pasa en una aplicación grande con muchos deletes, tendré leaks. ¿Cómo arreglo esto? Metiéndolo en un destructor. Básicamente, hay una cosa que garantiza C++. C++, y es una de las funcionalidades más importantes de C++ desde su existencia, es el hecho de que tiene destructores. Los destructores, C++ garantiza que son llamados cuando se hace todo lo de ir saliendo de los ámbitos que provoca una excepción. De modo que los destructores siempre son llamados, en este caso. Y eso garantiza que cualquier cosa que nosotros hayamos reservado, si forma parte de un objeto, y la liberamos en su destructor, se liberará. Básicamente. Podríamos hacer esto a mano. Como por ejemplo, en vez de reservar esto, podríamos crear una clase. StructScreen. TipoScreen. Que tenga... Bueno, la vamos a hacer público, no vamos a hacer muy complicado esto. No sé. Que es de tipo win32T. Trisco. Y entonces hacemos un constructor. ¿Sí? Y al constructor le pasamos quiz y height. Ancho y alto. Y lo que hacemos es crear este screen por defecto, lo queremos que sea un null. Siempre hay que inicializar las cosas, que no se queden sin inicializar. ¿Vale? Y ahora creo un destructor. Destructor, que va a ser delete de screen. Tiene que ser delete. Ah, tiene que ser delete corchete. Me parece bien que apuntes ese detalle. ¿Vale? Ahora que hago esto, ya puedo eliminar esto de aquí. Y entonces ahora hago así. Ahora hago un screenT screen. Bueno, ahora voy a poner scr. ¿Vale? Entonces ahora cada vez que quiera acceder al screen, que es el que tenía aquí. A ver, que lo haga bien. Uno y dos. scr.screen. ¿Vale? Y este ya me sobra. ¿Entendéis esto que acabo de hacer? Preguntas. ¿Eh? Está dando fallos. Sí. Da un fallo aquí. No existe ningún constructor predeterminado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ninguno que no tenga parámetros. Le he puesto que tiene que llevar ancho y alto. Y aquí se queja de que no le he pasado el ancho y alto. Estos parámetros no son const, pero me da exactamente igual. ¿Por qué? Se lo estoy pasando por copia. Tal cual. Esta w y esta h son variables locales de esta función. Estos números que paso aquí van a ser lo que inicializa esas dos variables locales que solo existirán aquí dentro. Si las modifico, nada de aquí va a ser modificado, porque son copias. Y además, como esos son valores que son básicos, son valores de 32 bits, son enteros, no me cuesta nada copiarlos. Me cuesta más barato incluso que pasar un puntero. ¿Hay alguna diferencia entre iniciar el screen ahí o dentro del concepto? Buena pregunta. ¿Si hay alguna diferencia entre hacer esto, que acabo de hacer, que es inicializar screen, o hacer esto? A ver quién me responde. ¿Hay alguna diferencia? Vale, espérate, voy a quitar este dos puntos que me sobran. Dime. ¿Qué tiene que hacer, cuando se lo pone en paréntesis y no lo haces en una lista, ¿tiene que crear un objeto para poder meterlo a screen? ¿Tiene que crear un objeto para poder meterlo a screen? ¿Tiene que coger y crear un objeto contenedor, por así decirlo, para meterlo a screen? No. ¿Que uno llama al constructor para realizar la acción de un sistema de utilizado para ver la solución? ¿Que es una copia? Sí, más o menos es eso. Aunque en este caso particular, al ser un puntero, no va a haber gran diferencia, esto de aquí es una construcción, o lo que es lo mismo una inicialización, y esto de aquí es una asignación. Antes de esta llave, antes de entrar aquí, en el constructor, el objeto ya tiene que haber sido construido. Es decir, todo lo que contiene este objeto, se tiene que construir antes de que empiece este ámbito. Eso es lo que hace esto, es un constructor. Si no damos un constructor aquí, este screen se construye antes de entrar, y lo que ocurre es que tenemos el espacio reservado de los 32 bits que ocupa esto, los 4 bytes, y estará inicializado a null ptr, porque le he puesto aquí un inicializador por defecto. Si no le hubiera puesto inicializador por defecto aquí, esto empezaría, y screen tendría un valor indeterminado, algo que no debéis permitiros nunca. Porque es algo que da errores. Muchas veces esto, en este caso no es muy relevante, porque estoy haciendo un puntero simplemente. Pero si esto de aquí, este screen, en vez de ser un puntero, fuera una clase sprite, la clase sprite tendrá un constructor. Si yo no llamo al constructor aquí, en este caso el constructor por defecto es llamado, siempre que exista. Si no existe el constructor por defecto, esto da error, porque necesito un constructor por defecto para construir el objeto, y si luego hiciera screen igual a lo que sea, usaría un operador asignación, de modo que haría dos operaciones, en caso de ser un sprite. Dime. ¿Por qué un struct y no un class? ¿Por qué un struct y no un class? Alguien que responda. Dime. Porque en struct por defecto todo es público, y en class todo es privado. Exacto. Struct y class son lo mismo, y la única diferencia entre struct y class es que en struct por defecto todo es público, y en class por defecto todo es privado. Simplemente. Es la única diferencia. No hay ninguna más. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la opción que elegimos? Pues la de arriba. Construimos. ¿Vale? Bien. Hasta aquí esto bien, ¿no? ¿Debería funcionar? Compila. ¿Sí? Ejecuto. Tengo mi throw. ¿Vale? Voy a ejecutarlo con Valgrin. ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puede haber pasado? La ejecución ha saltado directamente desde el main, y o ha hecho falta directamente a ejecutar el terminate, pero igual es para ahora. La ejecución ha saltado desde aquí, ha mandado directamente el terminate. ¿Habrá pasado por aquí? ¿Es por qué no ha hecho new dentro del main? ¿Es por qué no ha hecho new dentro del main? Vamos a probar. Hombre, esto es la depuración básica, ¿no? Todos sabéis hacer depuración básica, ¿no? Asumo. No veo yo que haya salido por ningún sitio el paso, lo voy a quitar del Valgrin. ¡Qué desastre! ¿Por qué? ¿Eh? Porque nos has engañado. Porque os has engañado. Para variar. Vale, ¿qué haríamos si no supiéramos qué está pasando? ¿Debuguear? Sí, bueno, se puede debuguear. Vamos a ver qué hace STD terminate, ¿os parece? En la referencia, que es útil. No sé si lo podéis leer. Bueno, así no mejoramos mucho. Terminate es llamado por el runtime de C++ cuando el programa no puede continuar por alguna de las siguientes situaciones. Uno, se ha lanzado una excepción. Y no es recogida. ¿Vale? Y aquí dice, entre paréntesis, está definido por la implementación el hecho, el sí o no, ocurre el deshacer la pila, es decir, la pila de llamadas, la deshacemos, que es el ir hacia atrás y el ir cogiendo e ir llamando a los destructores, si eso se hace o no en este caso. ¿Eso qué significa? No, eso significa que está definido en quién ha implementado la librería estándar que estemos usando. Eso significa que si se llama terminate, puede ocurrir que se llame a los destructores o no, dependiendo de si se hace el stack and winding, que es básicamente el ir recorriendo la pila llamando a los destructores, dependiendo de si usamos la implementación de Microsoft, la de GNU, la de Celang, la de G++, depende. Y esto son cosas que también vienen a ser comportamiento no definido y que es importante saber. ¿Por qué? Porque yo no os he engañado. Depende de la implementación. En esta implementación no os había dicho que depende de la implementación. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque alguien llega y hace esta prueba que yo he hecho ahora y a lo mejor la hace en Visual Studio y funciona. Es decir, se hace el stack and winding, se llama a los destructores, se elimina, ah, pues esto funciona. Luego resulta que lo hace en multiplataforma, lo manda a gente que lo usa en Linux y peta. ¿Vale? Es que Linux es una mierda. O es que a lo mejor el desarrollador no ha leído la especificación. ¿Vale? Importante de saber. ¿Qué tenemos que hacer? Vale. Vamos a hacerlo bien para que sea más fácil. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Más claro, ¿no? Pues no sé si está más claro, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no ha capturado la excepción? A ver. ¿Qué me dice por qué no he capturado la excepción? Porque la excepción no tiene un throw. No, tiene un throw. La excepción se lanza. No, oigo. No, oigo. Porque lo que lanzo es un string. Y estoy intentando capturar algo que derive de std excepción. No es un string. Claro, puedo hacer esto. ¿Habéis visto lo que he hecho? Throw tiene un parámetro, que es un const char asterisco. Pues eso es lo que capturo en el catch. Básicamente. Ahora sí. Y fijaos lo que ha pasado. ¿Vale? Ahora el destructor sí ha sido llamado, pese a que yo no hago nada en todo lo demás. Lo único que ha pasado es que al capturar la excepción, he evitado que se llame a terminate. Si se llama a terminate, como habéis visto, al no capturar la excepción, depende de la implementación, que se haga el stack and winding, que es el ir por la pila llamando a los destructores, o no. ¿Qué ocurre? Que en esta implementación no se hace. Sí. Entonces, en nuestro juego, tenemos que poner un try-catch en la función del main, más el main que llamará el trade. Si no queréis, o sea, si no queréis simplemente capturar las excepciones, sino simplemente recogerlas para que pase algo así, podéis hacerlo de esta manera. Y si no me equivoco, podéis hacer esto. Que hay un catch que recoge todo. ¿Vale? Recoge todo y lo ignora, porque no tenemos parámetro. ¿Vale? Ese le recoge todo. Hay múltiples soluciones, ¿vale? Dime. Entonces, si haces el catch, ¿he llamado a los destructores o...? Al hacer el catch, como yo estoy cogiendo la excepción, ya el flujo del programa, desde el throw, va pasando por la pila hasta que llega aquí, que es donde es recogida. Y como va pasando por la pila, hace lo que se llama el stack and winding, que es ir saliendo de los ámbitos en los que he entrado, e ir llamando a los destructores. Y por eso ahora, efectivamente, ya salía lo que he puesto, que sale el paso, que es lo que he puesto en el destructor. Y si esto lo ejecuto con Valgrin, ahora técnicamente, tengo un leak. ¿Cómo es posible? Tengo 926 bloques, bla, 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 muchas cosas. Bien. ¿Eh? Muy probablemente esto ya no es cosa mía, porque lo que estoy viendo aquí es que aquí hay 64. 48 reservas, 38 frees. Esto ya probablemente es cosa de X11 y demás que estoy usando. Es probable que no tengan lo que yo acabo de hacer, que es básicamente meter en destructores los deletes. Dime. ¿Cómo se va con esa memoria que no se libera? Esa memoria que no se libera técnicamente es reclamada por el sistema operativo. De modo que el sistema operativo te lo ha asignado y la reclama de nuevo y vuelve a tenerla para otros procesos. Técnicamente. ¿Vale? Sí. También es verdad que en capturar excepciones, las excepciones no tienen por qué ser como esto, que captura una excepción y adiós programa. Sino que muy a menudo lo que quiero es capturar una excepción y recuperar el programa. Es decir, ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, que simplemente esta función ha fallado porque no ha podido convertir un entero. Pues hago otra cosa. No peto el programa porque no he podido convertir un entero, ¿vale? O sea, no es lo normal. Pero claro, si en estos procesos hay recursos que se reservan y no se liberan, entonces sí, a mitad de ejecución voy generando leaks que se quedan en ejecución. Que esos son mucho más problemáticos. Los del final pueden ser o no ser problemáticos dependiendo ya del sistema operativo. Tampoco quiere decir que nosotros digamos, bueno, o sea, España, ala, que lo haga el sistema operativo, ¿sabes? No es el plan. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien y no dejarle al sistema operativo el trabajo que es cosa nuestra. Entre otras cosas, por si falla. Porque cuando estudiáis cómo funcionan los sistemas operativos y los recursos, todo eso funciona con un grafo interno que podría fallar en algunos casos. De hecho, no hay ninguna solución perfecta a la recuperación de recursos que no sean liberados. En general, las soluciones que hay de los sistemas operativos actuales lo hacen bien, pero no pueden cubrir todos los casos porque es computacionalmente inviable. Con lo cual, puede ocurrir que hagamos algo y dejemos leaks en el sistema. Entonces, mejor no hacerlo. ¿Vale? Dime. Si dejas un leak en el sistema y el sistema no lo puede recuperar, teóricamente quedará permanente hasta que apagues la máquina. ¿Vale? Pero vamos, hoy en día no suele ocurrir en general, pero puede ocurrir. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo. Como vemos, nuestro trabajo está hecho porque lo que habíamos reservado se libera. Eso sí, ya hemos visto que, bueno, pues parece ser que algunas librerías que usamos, como x11, pues en estos casos no. ¿Vale? Probablemente porque tenían news y deletes como lo teníamos nosotros antes. Si esas librerías las inicializamos y tienen un new y no llega la ejecución al delete, pasa lo que nos pasaba a nosotros antes. Tal cual. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros antes? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros antes? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros antes?